Dicho todo esto, vamos con el tema de hoy, vamos con hábitos para mejorar financieramente. La entrevista, ofrecida por MasterDeLibertadFinanciera.es Y vamos con la entrevista, vamos a hablar de Enneagrama, os podría contar muchísimas cosas de Ada, no en vano, nos conocemos media vida, literalmente, a estas alturas, pero en vez de hacerlo yo, lo va a hacer nuestra querida Cristina Serrato y sus biografías con alma.com Su nombre la define, sus actos también. Y es que ella es un ser de luz, risueño y soñador, que allí por donde pasa, deja estrellitas de amor. Ya apuntaba maneras de pequeña, era divertida, empática y tenía dotes de comunicadora. Con cuatro años, invitaba a los amigos del barrio a lecturas de cuentos en inglés, donde les leía un idioma inventado mientras sostenía el libro al revés. Segura y obcecada, no hay modo de sacarle una idea de la cabeza. Su madre le hizo un disfraz de hada para Halloween y se empeñó en ponérselo durante cinco años seguidos. Le iba añadiendo tela y tela hasta que ya no se pudo más. Ciudadana del mundo, nacida en Colombia y adoptada por Madrid, fue una niña inquieta que andaba por las calles de Medellín subiéndose por todas partes, saltando desde alto y haciendo volteretas cogida de la mano de unos padres, a los que admira profundamente por todo lo que le han dado. A su padre, con quien reía carcajadas viendo el chavo del ocho, por mostrarle el valor de la constancia. A su madre, con quien pasaba horas jugando, por enseñarle a disfrutar de verdad. Nunca olvidará los desayunos de arepas y chocolate caliente en casa de los abuelos Fernando y Leonor, que le inculcaron la importancia de mantenerse activa para envejecer feliz, ni las fresas que le llevaba a la salida del cole su abuela Carmena, que le impulsó a soñar. Es una mujer sencilla, comprometida y leal con los suyos, que disfruta de una buena charla, de hacer regalos personalizados, del agua, que es su bebida favorita, y de sus dos pasiones, el patinaje artístico sobre hielo y usar la psicología para ayudar. Le emocionan las historias de amor que han sido flechazos, las personas altruistas o los deportistas de élite que se juegan todo en los últimos minutos. Tiene una filosofía de que ningún problema es tan grave, y le encanta hacer yoga, leer y hablar por teléfono con su hermana Silvi, quien cree que Ada es pura magia y un ejemplo de no tener miedo a equivocarse y mejorar cada día. Conoció a Sergio Fernández cuando tenía 18 años y le descubrió otra manera de ver el mundo, tanto que después de un bonito tiempo de desarrollo personal, se unieron para formar un gran equipo, hoy junto a Teo y Satya. Ser madre ha sido lo más maravilloso, intenso y retador que ha vivido hasta ahora. No sabía que se podía amar tanto. Cada noche dedica un buen rato a verles dormir, mientras se le expande el corazón. Y después de lo vivido, sabiendo lo que sabe ahora, haría todo exactamente igual menos una cosa. Se casaría con Sergio el mismo día que le conoció. Un hombre que le ama profundamente y que diría de ella mil cosas y todas muy bonitas. Por ejemplo, que Ada es el ser más extraordinariamente bienintencionado que ha conocido. Que le encanta ver su cara de felicidad y la paz de sus clientes cuando salen de una consulta. Que su entrega amorosa, paciencia y dedicación a la familia es digna del museo de maternidad. Que tiene una belleza exótica, inigualable y en alguna vida paralela podría ser modelo y lo reventaría porque su mirada no tiene competencia. Que le conoció hace 18 años y que no hay manera de quitársela de en medio ni a su bonita energía. Pues como dice la canción de Maya con la que a veces bromean, me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida y sé que no te irás. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Me has dejado sin palabras. Gracias. Y no sabía que habías llamado a Sergio también. Nada, después de tantos años escuchando las biografías con alma, me emociona muchísimo. Muchas gracias. Ya está. Bueno, pues ahora toca hablar de Enneagrama. Sí, después de esto ahora tenemos que hablar de Enneagrama. ¿Preparada? Sí. ¿Tú? Yo también. Bueno, Enneagrama, dinero. Si no nos miramos dentro, no mejoramos. No. ¿Por qué el Enneagrama sirve? ¿Son reales esos nuevos tipos de personalidad o son un invento que se inventó alguien? Y bueno, más o menos funciona, pero por aproximación. A ver, son de verdad. No se sabe muy bien cuál es el origen del Enneagrama. Hay gente que lo atribuye a los antiguos sufíes, pero bueno, no se sabe muy bien. Es algo místico. Todo empezó con Gurdjieff. O sea, así como lo conocemos hoy en día, empezó con Gurdjieff, luego Oscar Hichazo también lo cogió y luego fue Claudio Naranjo, que me imagino que la gente que conoce un poco de Enneagrama ha oído más hablar de Claudio Naranjo, el que realmente se encargó de expandirlo. Y a mí me parece que es verdad. O sea, sinceramente yo cuando escucho mi eniatipo o el de otras personas me parece que sí que cuadra. Evidentemente hay algunas características que cada uno tenemos, que son únicas de cada uno de nosotros, pero sí que hay unos rasgos generales que sí que son ciertos. Antes de meternos en faena, ¿no encasilla en ocasiones? O sea, porque yo hay muchas ocasiones, fíjate, miles de alumnos a estas alturas ya de máster de IPP han aprendido Enneagrama contigo, también con Victoria Cadarso. Y yo he escuchado en muchas ocasiones esta conversación de, bueno, hay que perdonarle, es que es un 3, bueno, es que es un 2, es que es un 8. Y es como, es que la idea no era encasillarnos, o sea, la idea era coger algo bueno de ahí para hacernos crecer. Ya, bueno, a ver, luego descubrimos herramientas y cada uno las utilizamos como queremos, ¿no? Te puedes encasillar si no utilizas bien el Enneagrama, ¿no? Porque el objetivo del Enneagrama es descubrir cuál es tu personalidad, pero también es un mapa de desarrollo personal. También te dice hacia dónde tienes que ir, qué tienes que mejorar para evolucionar tú como persona. Entonces, bueno, sí, si tú de repente descubres que eres un 3 y vas por la vida diciendo, no, no, es que yo tengo mucha prisa y voy persiguiendo mis objetivos porque soy un 3, pues sí, te puedes justificar así, pero justamente uno de los aprendizajes del 3 es que no tiene que ir por la vida siempre consiguiendo objetivos, ¿no? Porque a veces se dice, has hablado del 3, ¿no? Que el 3 a veces en vez de ser un ser humano es un hacer humano, ¿no? Y lo que tiene que entender el 3 es, oye, deja de hacer tanto y para un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes utilizar para justificarte, pero también lo puedes utilizar como herramienta de desarrollo personal. Te propongo, por si hay alguien que no lo conoce, que le demos, antes de entrar en el tema del dinero y de los hábitos, que le demos una rápida, una vuelta muy rápida. Vamos, eneatipo, eneatipo y vamos viendo así, vemos dónde estamos más, dónde estamos menos. Con el 1. Vale, el 1 es el perfeccionista. Los 1 buscan ser perfectos. Entre sus cualidades están la meticulosidad, la rigurosidad cuando hacen cosas y luego son muy disciplinados, ¿no? Cuando se ponen a hacer algo entre sus defectos estaría que a veces pueden ser muy rígidos y poco tolerantes con los demás, ¿no? Porque ellos entienden que su punto de vista es muy bueno y que hay que hacer todo según su punto de vista. Con el 2. El 2 es el ayudador. El 2 lo que busca es conectar con los demás. Dentro de sus cualidades positivas estaría que es muy empático, que es muy ayudador, ¿no? Que es capaz de comprender a los demás. Y dentro de sus cualidades negativas tendríamos que a veces pueden ser manipuladores, te pueden decir, bueno, yo te he ayudado a hacer esto, entonces tú deberías ayudarme también, ¿no? Entonces a veces los 2 van como muy de, yo soy muy bueno, yo te he ido a ver al hospital, entonces yo ahora espero que me hagas un regalo, ¿no? Inconscientemente, o sea, no lo están pensando conscientemente, ¿no? Alguien se ha identificado ya con el 1. A ver, ¿con el 1 quién se ha identificado? ¿Con el 2 quién se ha identificado? ¿Con los 2? Pues espera que te quedan 7. Con el 3, ¿qué les pasa a los 3? Los 3 buscan el éxito por encima de todo, buscan ese reconocimiento. En su estado positivo son muy motivadores, muy enérgicos, consiguen lo que se proponen, pero en su estado negativo pueden llegar a ser vanidosos, ¿no? Una persona que consigue todo lo que quiere de repente está todo el rato diciendo, mira qué bien, ¿no? Pueden llegar a ser también mentirosos, ¿no? Un 3 siempre puede maquillar un poco la verdad, ¿no? Tienen como una agencia de publicidad dentro. Siempre te cuentan lo buenos que son en todo. Ahora nadie levanta la mano, ¿alguien? Oye, pero que los 3 es consiguen objetivos y son muy productivos. ¿Algún 3 en la sala por aquí? ¿Qué les pasa a los 4? Los 4 buscan ser especiales en su estado positivo, son personas muy creativas, muy sensibles, consiguen también empatizar mucho con los demás. En su estado negativo, sin embargo, pueden llegar a ser personas envidiosas, celosas, incluso a veces un poco depresivas, sobre todo porque tienen muchos cambios emocionales los 4 y a veces no se entienden ni ellos mismos, ¿no? Son como estos grandes artistas de la vida. ¿4 en la sala? Mira, ahí ponen cara de 5, ¿cómo son los 5? Los 5, el investigador, el 5 lo que busca es aislarse para poder comprender el mundo, ¿no? O sea, dentro de las cualidades del 5 estarían que son personas inteligentes, cuando se ponen a estudiar una cosa profundizan muchísimo. Luego, en su cara negativa, se ponen a estudiar tanto, 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 que nunca llegan a sentirse seguros como para salir al mundo, ¿no? Entonces, hay un momento en el que, pues eso, están en su laboratorio estudiando lo que sea y pueden llegar incluso a considerar que los demás, pues son un poco tontos, ¿no? Que la típica small talk que se dice en inglés, a los 5 les parece que es una tontería hacer eso, ¿no? ¿Cursillistas? ¿Son los cursillistas? Sí, a los 5 les gusta mucho ir a cursos, bueno, a cursos muy específicos, ¿no? Van a ir a cualquier curso. Bueno, a IPP, ¿no? Sí, a IPP seguro. ¿Con el 6? El 6, los 6 lo que buscan es sentirse seguros en la vida. Dentro de sus cualidades estarían que son personas leales, son muy comprometidas y son buenos amigos. O sea, un 6 no te va a defraudar nunca. Dentro de sus defectos estaría que como están todo el tiempo buscando la seguridad, hay un momento en el que se vuelven ansiosos, se vuelven desconfiados y ya caen en bucle, en parálisis por análisis, de estar todo el rato intentando estar seguros que al final es imposible estar seguro al 100% de nada. 7, con el número 7. Los 7 buscan sentirse todo el tiempo, ¿cómo decirlo? Estimulados, ¿no? O sea, el 7 lo que busca es divertirse todo el tiempo, ¿no? Dentro de sus cualidades estarían la alegría, son personas que animan cualquier fiesta, ¿no? Les gusta explorar, como has dicho tú, y dentro de sus defectos estaría que los 7 algunas veces son dispersos, ¿no? Dentro de esta necesidad de sentirse estimulados todo el tiempo, les cuesta mucho enfocarse en cosas, ¿no? Entonces, en algunos momentos incluso pueden llegar a parecer rebeldes porque se rebelan contra las rutinas, cuando a veces es bueno tener rutinas. De hecho, es positivo para ellos tener ciertas rutinas y cierta disciplina en el día a día. Y acabamos con el 8 y el 9. Eso, nos falta el 9. Los 8, el jefe, los 8 buscan ser poderosos. Dentro de sus cualidades están que son personas que se ocupan de los demás, son grandes líderes, les gusta que su grupo esté bien y son personas muy seguras de sí mismas, ¿no? Dentro de sus defectos tendríamos que en algún momento pueden ser agresivos, también pueden llegar a ser manipuladores. Cuando no haces lo que ellos quieren, en algunos momentos te pueden manipular, incluso cuando sienten que alguien se ha metido con ellos o que les ha atacado pueden llegar a ser vengativos. Es como, yo te cuido, yo te doy lo que tú necesites, pero como no hagas lo que yo quiero o como te metas conmigo, te vas a enterar, ¿no? Ha quedado claro. No te metas con un 8. Ese es el 8. ¿Y el 9? Y los 9 lo que buscan es estar en paz. Dentro de sus cualidades tenemos que son personas tranquilas, generosas, no les gusta el conflicto, son grandes mediadores, pero luego tienen la otra cara que, claro, como no les gusta el conflicto, al final hay un momento que llegan a tener una agresividad pasiva. No te dicen, oye, esto no me gusta claramente, sino que se quedan ahí, todo el mundo está como diciendo, esta persona que no hace nada, ¿por qué está ahí? Y luego a veces también pueden llegar a ser perezosos, ¿no? Son de los que si hay un problema dicen, bueno, pues igual se soluciona. ¿Para qué me voy a molestar yo en arreglar esto? Si a lo mejor se soluciona solo, ¿no? Ese sería el 9. Listo. Vamos a ver qué aprendemos de cada uno para el tema del dinero. Doble enfoque. Bueno, todo el mundo tiene localizado más o menos en cuál está. Estamos claros en cuál estamos. Genial. Entonces, vamos los unos. ¿Qué tienen que mejorar? ¿Qué hábito podrían incorporar? ¿Y qué podemos aprender de los unos? Porque a mí me gusta la perspectiva de... O sea, la perspectiva que a mí me gusta de Enneagrama y es con la que me gustaría enfocar esto es, todos podemos aprender de todos y vamos a ver qué puedo aprender yo de cada uno. Que es un poco la misma perspectiva cuando los que habéis hecho máster de libertad financiera, toda la parte de ahorrador, gastador, evitador, tal. Es como, bueno, voy a ver qué tiene de bueno ese perfil para mí. Así que los unos. ¿Qué pueden mejorar? ¿Qué podemos aprender de ellos? Vale, a ver, los unos son muy meticulosos con sus finanzas, ¿no? Como son, recordemos que son los perfeccionistas, ¿no? Buscan hacerlo todo muy bien, llevan su Excel, llevan su balance, consiguen que las cuentas cuadren, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos... Ahora se oyen en el fondo, ¡guau! Incluso disfrutan del Excel, ¿eh? Disfrutan de ver el Excel, que cuadra... Tomad nota, tomad nota, que disfrutan. Disfrutan rellenando el Excel, disfrutan viendo que todo encaja, que todo cuadra, ¿no? Entonces, de ellos podemos aprender a llevar bien una contabilidad. Ese sería como el grandísimo aprendizaje que nos dan los nueves en este sentido. Los unos. Los unos, sí. Y luego, a mejorar, lo que le pasa a los unos es que, claro, se obsesionan tanto con el Excel y con llevar las finanzas a rajatabla, que hay momentos en los que se pueden volver incluso tacaños, ¿no? O sea, si su presupuesto es de 1.000 euros, no se van a gastar 1.050 euros porque no entra dentro del presupuesto. Y entonces, esto a veces les puede hacer también perder tiempo y perder energía porque están intentando ceñirse a lo que tienen establecido. Muy bien. O sea, que el hábito para ellos sería fluir un poco más. Aprender a fluir, sí. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Con el 2. El 2. A ver. ¿Qué tienen que aprender o qué tienen que mejorar? Lo que tú quieras. ¿Qué tienen que aprender primero? ¿Qué le toca aprender a un 2 con el dinero? A ver, todo el mundo tiene claro en cuál está, ¿verdad? Venga, listo. ¿Qué le toca aprender a los 2 con el dinero? Pues mira, a los 2 les toca aprender a invertir en ellos mismos porque les pasa que, claro, recordemos nuevamente que el 2 es el ayudador, ¿no? Entonces, el 2 tiene que aprender a que ellos son importantes y que se pueden gastar dinero en ellos mismos y que esto no es un problema, ¿no? Este es el gran aprendizaje. Y a veces también le pasa a los 2 es que se creen salvadores del mundo y cuando tienen dinero, pues le van dejando dinero a todo el mundo porque piensan que necesitan una ayudita y entonces al final, pues también se descapitalizan muy rápidamente. Vale, ¿y qué podríamos aprender de los 2 es? Pues la grandísima generosidad que tienen, ¿no? Un 2 no tiene ningún problema en si un amigo viene y le dice... Al final, todo esto es encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Si un amigo viene a un 2 y le dice, oye, necesito ayuda porque me van a ingresar y necesito una operación. Un 2 no tiene absolutamente ningún problema en dejarle dinero a nadie. Al final, siempre hay un tema de que un defecto es una virtud poco desarrollada. Siempre lo mismo, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y con el 3, ¿qué podemos aprender de los 3 es? Con el 3. A ver, ¿qué aprendizaje nos regalan los 3 es? Los 3 es, mira... Los 3 es le gusta ser 3. A ver, 3 es de la sala. Levantad la mano. Poner cara orgullosa. Mira, los 3 es son muy buenos consiguiendo dinero, ¿no? O sea, los 3 es, acordémonos que son los que quieren objetivos, buscan éxito en la vida, ¿no? Entonces, son muy buenos facturando, ¿no? Ellos se proponen un objetivo y ahí van. Son buenos también sabiendo dónde hay buenos negocios, saben dónde meterse. Y luego también son muy buenos creando contactos, networking, ¿no? Y yo creo que eso es importante que, vamos, yo me quedaría con que son muy buenos para los negocios y para las ventas en general, los 3 es. ¿Y cómo mejoran? Tienen que mejorar relajándose un poco porque a veces se centran tanto en conseguir dinero y en conseguir más y más y más que tienen que entender que al final tienen que disfrutar del camino y no todo el rato se trata de conseguir dinero ni objetivos. El dinero no es lo más importante, ¿no? Y hay momentos en los que también se pueden volver muy egoístas con su dinero. Contrariamente al 2, que no tiene problema en darle a los demás, los 3 es están todo el rato como pensando en, bueno, tengo este dinero, tengo que ver cómo lo invierto para tener cada vez más y más y quiero todo este dinero para mí. ¿Y con los 4? Oye, mira, vamos a poner un ejemplo de 4 típico. Firmé un contrato con CBS Record. ¿Qué hiciste? ¿Sin decirnos? ¿Qué clase de contrato? No estoy diciendo que nunca volveremos a grabar o a hacer giras. Queen continuará, pero necesito hacer algo diferente. ¿Me entienden? Necesito crecer. ¿Cómo dice la canción? Fly away. Abrir mis alas y volar lejos. Abrir mis alas y volar lejos. Bueno, aunque tienes acento raro, es de la película Queen y es ese momento en el que Queen firma un contrato en solitario para, bueno, fuera de la banda de Queen, ¿no? Freddy Mercury. Freddy Mercury fuera de la banda de Queen para tocar en solitario, ¿no? Y tú lo has puesto como ejemplo de que en realidad a Freddy Mercury le da absolutamente igual el dinero. O sea, en realidad lo que quiere es... Eso es, fly away, ¿no? Como los cuatros. Como los cuatros. Eso es, el cuatro está siempre... Es muy fiel a sus valores y gasta el dinero en lo que es importante para él, ¿no? En esta necesidad de ser especial, el cuatro dice, o sea, yo no me voy a vender por dinero. O sea, él ahí lo dice, ¿no? Dice, yo necesito hacer algo único, algo especial, ¿no? Entonces, los cuatro, que esto es lo positivo de los cuatro con el dinero, es que ellos saben dónde gastan su dinero y lo gastan muy conectados con ellos mismos y con lo que ellos necesitan, ¿no? ¿Cómo pueden mejorar? ¿Qué podemos aprender de ellos? De los cuatro podemos aprender a saber conectar con nosotros mismos, que ellos están muy conectados con ellos mismos y decir, vale, realmente ahora mismo quiero invertir este dinero en esto, me viene bien a mí. O sea, como autenticidad un poco. Mucha autenticidad, eso es. El cuatro es autenticidad total. Ellos quieren ser ellos mismos por encima de todos. Y cómo mejoran, porque claro, ese exceso de autenticidad puede llevar a la extravagancia, a la apetencia extrema, ¿no? Claro, eso es. Entonces, a veces gastan un poco sin cabeza, ¿no? Porque es como, va, pues yo creo que me merezco este viaje o me merezco esto súper especial y gastan sin cabeza. Y luego, además, a los cuatro les suele pasar que suelen tener tendencia a la negatividad, que no me gusta calificarlos como una personalidad negativa, pero puede pasar esto. Y a veces tienen como muchas creencias negativas sobre el dinero, que el dinero no es bueno, porque hay que conseguir dinero en esta vida y cosas así, que eso también tenemos que prestarle atención a eso, por si alguien tiene creencias negativas con respecto al dinero. ¿Y con el cinco? El cinco, los cincos se parecen un poco al uno en ese sentido, son muy ahorradores, son muy meticulosos con su dinero, son prudentes, son coherentes, no suelen hacer inversiones alocadas, ¿no? Que eso sería un poco lo que tendríamos que aprender de ellos, ¿no? O sea, son personas que además suelen tener mucha paciencia cuando invierten. Diría como estudiar la inversión también, ¿no? Esa cosa como gafas de ponerte a hacerlo... Analizan muy bien dónde van a invertir su dinero y tienen paciencia. No se mueven por estas inversiones locas de voy a sacar una rentabilidad altísima, no, ellos analizan muy bien. ¿Y qué podemos? Bueno, aprender esto, ¿no? La meticulosidad, el estudio, ¿no? Claro, a veces a los cinco lo que les pasa es que, claro, estudian, estudian, estudian tanto que luego no invierten el dinero, claro. Es como tengo todo el dinero en la cuenta y qué bonito se ven los números aumentando en la cuenta porque nunca están completamente seguros de dónde es el mejor lugar para invertir. No le pasa a todos los cincos, claramente. O sea, que necesitarían un poco la acción del tres, quizá. Bueno, el cinco se conecta con el ocho, su evolución está hacia el ocho, entonces necesitan esa actividad del ocho, esa seguridad que tiene el ocho. A veces a los cinco también les pasa que ellos mismos no se valoran tanto, entonces tampoco piden el dinero que se merecen. Entonces, a veces también ganan menos dinero del que podrían ganar para toda la capacidad que tienen. Cincos de la sala, pedir aumentos ya, o sea, esto es así. Seis, seis, ¿qué les pasa a los seis con el dinero? A ver, ¿cómo pueden mejorar? Mira, ¿cómo podemos mejorar todos? ¿Qué tenemos que aprender todos del seis? Tenemos que aprender, los seises buscan la seguridad, entonces hacen una buena gestión del dinero, luego también piensan muy bien cuáles van a ser sus gastos y también son generosos con los demás. O sea, ellos tienen ahí como ese equilibrio porque para el seis es muy importante el grupo, la familia, entonces si ellos le tienen que dar dinero a alguien, se lo dan, pero lo piensan bien. No es como el dos que le da a todo el mundo y no piensa mucho, el seis lo piensa, ¿vale? O sea, podemos coger la ecuanimidad, la templanza, el equilibrio. Sí, ese equilibrio que tiene el seis, sí. Vale, ¿y hacia dónde evoluciona el seis? El seis tiene que conectar con el tres, no, el seis tiene que conectar con el nueve para estar más tranquilo, ahora ya no sé si es con el nueve o con el tres de repente. No, el seis, bueno, es que trabajo con el enagrama en las dos direcciones y ahora mismo no sé. Bueno, su área natural de desarrollo, ¿hacia dónde es? El tres tiene que... El seis. Mira, a ver... Da igual, ¿hacia dónde evoluciona el seis? Evoluciona yendo hacia lo mejor del tres y hacia lo mejor del nueve. Listo. Pero hay un nene atipo que ahora mismo de repente se me ha ido la cabeza con el cual debería empezar a trabajar primero, pero tiene que evolucionar hacia las dos líneas. Sietes, ¿qué les pasa a los siete? A los siete les pasa. ¿Qué podemos aprender de un siete? ¿Se puede aprender algo del siete en el dinero? Se puede aprender del... En el dinero, ¿eh? Sí, 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 los siete tienen capacidad de conseguir dinero. Dicen por ahí, no. No, o sea, esa pregunta... Ha habido alguno que ya lo ha experimentado durante años y dice, no, ni lo intentes, ¿no? No, lo que le pasa al siete es que tiene mucha capacidad, tiene mucha energía, consigue dinero, consigue cosas, por supuesto. Lo que pasa es que así como lo consigue, lo gasta. Ese es el problema del siete, ¿no? O sea, ve oportunidades por todas partes, sabe ir hacia las oportunidades, que este es el gran aprendizaje. El entusiasmo, ¿no? Que tenemos que sacar todos del siete, ¿no? De, vale, hay aquí una oportunidad, consigo dinero, tal. Ese es el gran aprendizaje que nos traen los siete. Pero luego, el defecto que tiene es que derrocha, ¿no? Una vez que tiene dinero, es como que no sabe dónde se le ha ido el dinero. O sea, que tendría que aprender a ahorrar. El siete tiene que aprender a ahorrar, efectivamente. Sí, ese... Habéis oído el gruñido. El siete tiene que conectar con el cinco, tiene que ahorrar. Muy bien. ¿Y los ochos? Los ochos piensan en grande, normalmente no tienen problema para conseguir dinero, les gusta estudiar y aprender, ¿no? Y también son muy seguros de ellos mismos a la hora de invertir. Lo que pasa es que no invierten a lo loco en general. Un problema que tiene el ocho, que sería una cosa que tenemos que ver cómo mejoran los ochos estos, es que no le suele pedir ayuda a nadie, ¿no? Entonces, quizás todos, en el momento de invertir, de cualquier eneatipo, sería interesante que le pudiéramos preguntar a alguien, ¿no? Que alguien nos asesore, que no sea el banco, por supuesto, ¿no? Pero que alguien nos asesore, porque el problema del ocho es ese. Es mucha seguridad en el mismo, estudia, pero luego no le pregunta a nadie. Y a veces la gente sabe mucho más, ¿no? Esta película del lobo de Wall Street sería un poco el ocho, ¿no? Ese es un ocho. ¿Y podemos aprender algo de ahí? Sí, del lobo de Wall Street, sí. ¿Podemos aprender algo de ahí? Sí, podemos aprender. Es una persona que le da mucha importancia al dinero y al poder, ¿no? O sea, el lobo de Wall Street es el dinero y el poder. Y esto es un ocho un poco desmesurado, ¿no? Corrime si me equivoco. En una sociedad donde nos valoramos poco, ¿podemos aprender de los ochos esa cosa como de yo me lo merezco, yo estoy aquí? ¿Podemos como nutrirnos de ese poder? Claro, esto que estás diciendo es muy interesante. Y es que todos podemos, bueno, que es un poco de lo que estamos hablando todo este tiempo, ¿no? Todos podemos aprender de la energía de todos los eneatipos. Todos podemos aprender de esa seguridad y esa fuerza que tiene el ocho. Es muy interesante. ¿Y el nueve? El nueve. El nueve. ¿Qué aprendemos de los nueves? A ver. Pues mira, a los nueve, como les gusta estar tranquilos y en paz, les viene muy bien sistematizar todo. Sistematizan su dinero, delegan que la gente les lleve sus cosas, ¿no? Y también son muy pacientes en sus inversiones. No están buscando nada muy alocado. Entonces, sistematizan, delegan y están tranquilos y que sus inversiones funcionen tranquilamente. Y a ellos les toca aprender que tienen que prestar más atención porque, claro, ellos delegan y dicen, bueno, pues ya esto se lo he dejado a alguien y ya se ocuparán, ¿no? Entonces, tienen que prestar mucha más atención a los detalles. Y luego les pasa también que a veces les gusta complacer tanto a los demás que cuando tienen un poco de dinero, pues se lo empiezan a dejar a todo el mundo. Que esto es un poco parecido a lo que le pasa al dos, ¿no? Que van dando el dinero por todas partes. Entonces, tienen que tener un poco de cuidado con esto. Parece que la vida distribuye a los eneatipos de manera global entre todos. O sea, básicamente, ¿habría el mismo porcentaje aproximado de todos los eneatipos? Eso sí. Aproximadamente, sí. Aunque justamente ayer estuve viendo una página web donde había algunos eneatipos que había una representación un poco más grande. Por ejemplo, el eneatipo 2 suele ser un eneatipo más femenino, ¿no? El eneatipo 8 suele ser más masculino, pero esto no significa que no haya 12 hombres ni 8 mujeres, ¿no? Pero más o menos está todo repartido. Y para finanzas personales, ¿hay algún eneatipo al que le vaya mejor con el dinero en global? ¿Hay eneatipos a los que les va mejor? Lo digo para que miremos más y podamos extraer más aprendizaje de esos. ¿O miramos a todos y aprendemos de todos? A ver, desde luego que el 2, el 6 y el 9 que le van regalando su dinero a todo el mundo, pues lo tienen un poco más difícil, ¿no? Pero en general, el 3 tiene mucha capacidad de conseguir dinero y de reinvertirlo. O sea, no me gusta que el 3 sea un ejemplo, pero en este caso el 3 sería el ejemplo. No, porque el 3 tiene como muchas cualidades que admiramos en la sociedad actual, ¿no? Que es muy productivo, consigue sus objetivos y con respecto al dinero le va bien. Hoy en día, ser 3 es una ventaja competitiva en este sentido. Luego hay otros ámbitos de la vida en los que no, ¿no? Pero al 3 en general se le da bien conseguir dinero y luego invertirlo. Al 8 también se le da bien, lo que pasa que no está tan centrado en hacerlo crecer tanto como el 3. ¿Todo el mundo ubica a un 3 o a un 8 cerca? ¿Todo el mundo ubica a un 3 o a un 8 cerca? Genial. ¿Cómo aprenden de ese 3 o de ese 8 o de esos seniatipos que parece que se les da mejor con el dinero? Pues mira... ¿Cómo hacemos? O sea, en la práctica, mañana, ¿no? Te llegas mañana y quedas con tu primo, con tu padre, con tu mejor amigo que es 3 u 8 o tal. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo le modelas? Bueno, yo creo que lo primero es preguntarle, ¿no? ¿Qué tipos de inversiones hace, no? Eso es lo más interesante, tanto con el 3 como con el 8, ¿no? El tema del 3 es sobre todo saber que el 3 se pone un objetivo y es que el 3 sabe que lo va a conseguir. Eso es verdad. Y ya, o sea, solo esa energía, ¿no? Que hemos hablado alguna vez de Neville Goddard, ¿no? Que dice que lo más importante no es ni lo que te cuentas ni las afirmaciones positivas que haces cada día, sino la energía que tienes. Y es que el 3, su energía es de estoy seguro que esto lo voy a conseguir. Y entonces, claro, esa energía tenemos que aprender a conseguirla, esa certeza que tiene el 3. Y luego el 8 no se siente tan seguro del mismo como el 3, que el 3 es como que se cree el mejor del mundo, pero el 8 sabe que trabajando y que con su poder, que es poderoso, va a conseguir también lo que se propone. Entonces, básicamente... Fíjate qué peleada estamos como sociedad con esa energía de poder que desde un sitio centrado es tan importante para el desarrollo personal, porque si no vamos como sin fuerza y sin energía. Sin embargo, se critica, o sea, se critica ese posicionamiento en la vida, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, una escuela de Neagrama, bueno, la de Russ Hudson y don Richard Riso, ellos empiezan explicando el Enneagrama por el 8. Para empezar con esa fuerza. Porque dicen que la fuerza del 8 es la energía que necesitamos todos para conseguir cambios en la vida, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y del resto qué? Porque, claro, hablamos de dinero y yo digo, pues es que también hace falta la generosidad y el estar pendiente de los demás del 2. Porque digo, el dinero es un juego de equipo. Si yo solo estoy pendiente de mí, me va a ir mal, ¿no? Parece que también puedo coger esa cosa del 2 como para estar pendiente del grupo, de la comunidad, del contexto, de la sociedad, ¿no? Claro, claro. A ver, sí, evidentemente podemos aprender esto del 2, del 6, del 9, ¿no? Esta generosidad con los demás. Lo que tenemos que aprender, estos eneatipos, es que le podemos dar a los demás y que es importante darle a los demás, pero que no nos olvidemos de nosotros mismos. Si yo soy un eneatipo 2, vale que le quiera dar dinero a todo el mundo, pero piensa en ti, ¿no? O sea, modela al 3 o al 8 de turno, ¿no? O sea, mira a tu primo 3 en esa cena en la que estás y pregúntale, oye, ¿dónde estás invirtiendo tu dinero, no? Y entonces el eneatipo 2 tiene que seguir eso, tiene que modelar eso. ¿Cuál sería tu último mensaje de cierre para que sea el eneatipo, que sea el que tenga la persona que nos está escuchando, pueda conseguir algo para mejorar en sus finanzas personales y en sus hábitos diarios? Pues mira, yo creo que todos, el primer paso que tenemos que dar, es verdad que, bueno, que tu comunidad igual está ya muy avanzada, ¿no? Pero es empezar a estudiar un poco de dinero, porque en el cole nadie nos enseñó nada de dinero. El 5, ¿no? Cogemos del 5. Yo creo que probablemente sí que, bueno, y la fuerza del 8 también, es que necesitamos muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, que ahora, o sea, para arrancar, alguien que sienta que no sabe nada de inversión, quizás tiene que coger esa fuerza de estudiar del 5 y empezarse a preguntar dónde puede invertir su dinero y cómo lo puede invertir, ¿no? Yo creo que por ahí hay que empezar.